Comenzamos obviamente con el tema del que todo el mundo está hablando esta mañana, que es el de Shakira. Así es, porque sabemos que anoche estrenó su tema Monotonía junto a Ozuna, una de las canciones pues obviamente más esperadas en los últimos tiempos, que llega cinco meses después, como lo recordamos, de la mediática separación de la cantante con Gerard Piqué. Vamos a escuchar poquito. El video hizo temblar, mire, le cuento, hasta el equipo del Barcelona, sí, ya que los fans aseguran que es una indirecta, muy directa al futbolista y otros lo asocian con las declaraciones de la colombiana La Revista El, que aquí lo comentamos, donde dijo que era la etapa más oscura de su vida. Pero realmente el mensaje de Monotonía deja claro que Shakira no quiere disimular, que está rota, triste y que tiene un gran vacío atravesándole en el pecho, como era de esperar, señores, las redes sociales explotaron. El video ya tiene casi nueve millones de vistas y solo tiene diez horas al aire o de haber sido colocado en la plataforma. La rola es muy buena. Claro. Yo creo que a todos nos queda en algún momento de nuestras vidas. Y creo que hay que aplaudirla también por ser tan abierta con todo lo que ha vivido últimamente, porque muchas veces como mujeres nos dicen tienes que ser fuerte, como mamá tienes que ser muy fuerte, no tienes que demostrar las emociones y ella está diciendo sí, soy humana y estoy pasando por un momento muy difícil de dolor. Claro. Bueno, es muy fuerte el video, en términos de esta bazooka, y luego lo del corazón, como que le aplastan el corazón. Shakira, también le estuvieron criticando eso en redes sociales anoche, pero bueno, parte de la polémica que no abandona a Shakira. Lo que sí queda claro es que Shakira es una mujer muy talentosa.